¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Espero que entre el viento que está soplando por aquí, el mar que está aquí al lado, etcétera, se escuche bien, pero bueno, hoy tocaba ir a entrenar a un sitio un poco distinto. La verdad que cuando sales a correr y a entrenar por Barcelona, sobre todo en fin de semana, que puedes hacer tiradas más largas, te encuentras cosas preciosas. Y aquí es donde solía ir a correr antes de que cortaran esta especie de puente y espacio que hay por aquí. Y entonces aquí podías cruzar y te ibas hacia Badalona, luego seguías hasta Mongat y todas estas cosas. Y ahora, ¡ep! Mi gozo en un pozo. Pero bueno, cosas que pasan. Oye, a sábado, salir a entrenar un poquito, cuando es de día, etcétera, pasa que hoy pega una rasquilla potente, imponente y de las que dices... Que se quede el culo más apretado, que vamos, que todas las cosas. Bueno, entonces, yo soy el rey de las excusas. Y sabéis que más de un día, en alguno de los vídeos que he colgado aquí en el canal secundario youtube.com barra Valentí está loco, he ido dejando algunos trucos que utilizo para cuando vienen de repente estas excusas y no te ayudan a levantarte del sofá para salir a correr. Bien, bien. Una de las excusas que os he dicho siempre es la excusa que os voy a recordar hoy y que he utilizado esta mañana. Ojo, que primero os cuento la situación. A ver, soy el tío más vago del mundo. La mayoría de veces me decís, ¡oh, qué mérito que tienes! ¡Cómo nos animas! ¡Que tú lo consigues todo! Los cojones, los cojones. No, 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 no. Ya me gustaría a mí. O sea, yo soy el típico que se levanta por la mañana y hasta que no se ha levantado de la cama, hago la croqueta, pero vamos, como media hora ahí. Ahora para aquí, ahora para allí, ahora otra vez croqueta, etc. Cuando además hace frío, ya ni te cuento. Cuando además es sábado por la mañana, ya ni te cuento. Y cuando además lo que tienes que hacer es salir a correr, pues bueno, se suma todo. Las pocas ganas de correr, el frío que hace, lo bien que estás en la cama, el sueño que tienes, y que es sábado y que no toca madrugar. Esto es lo que me ha pasado hoy, que tenía que salir a correr, pues eso, unos 20 kilómetros, porque como sabéis, hago los 1200 del Camino de Santiago en nada. Tengo que hacer los primeros, bueno, no sé aún, aún no he distribuido, pero la primera partida en bici desde Tordera y luego la segunda parte en bici corriendo hasta llegar a Santiago. Así que hay días que me tocará correr 60, 70 kilómetros y estas cosas, y para llegar hasta los 1200. Así que tengo que empezar a entrenar. Total, que estaba ahí en la cama, suena el despertador, abro un ojo, estaba así, hago... Que ronco además, eh. Abro un ojo así... ¿Cómo? Cierro el ojo, abro el otro ojo, cierro el ojo. Abro el otro ojo, este no veréis cómo lo abro porque está por detrás y es más bien ojete. Bueno, total, que después de abrir los ojos tal no sé qué digo, tío, o vas a correría tal. Esto eran las 10 de la mañana. No he conseguido salir a correr hasta casi la una, eh. He desayunado, he ido a mear, me he metido en la cama otra vez, he visto una serie, he colgado no sé cuántos tweets, he revisado que los vídeos en YouTube estuvieran funcionando bien. He hecho de todo, de todo. He llamado a mis amigos, ahí como estáis, porque me llamas, pues porque no quiero ir a correr. Bueno, todas estas mierdas. Total, que el truco es el siguiente, y hoy un poco más y no me funciona. El truco es coger, ya os lo conté el otro día. Vas a Twitter y pones, oiga, que salgo a correr 20 kilómetros. Entonces, claro, tienes la opción de no salir a correr. Pero si no sales a correr, eres un falso y un mentiroso. Porque ahí has puesto el postureo total, que sales a correr 20 kilómetros y luego ni correr ni nada. Así que tienes dos opciones, o ser un falso o cumplir con tu palabra. O bueno, otra cosa más ruin, que es ir a Twitter y poner ahí, oye, mira que al final no he salido. Que no me atrevió, que no he tenido cojones. Pasa que, hostia, queda como un poco hulay en esto, ¿no? Bueno, esta primera parte del truco. Segunda parte del truco. Hostia, hoy hacía realmente frío para salir a correr. Y como hacía tanto frío, pues he aprovechado que estos días estoy probando un producto de Compesport. Para decir, pues, coño, con todo el frío que hace, pues mira. Mira. Que parece esto Spider-Man, pero en blanco. Entonces he probado los compresivos estos. Es el primer día que los utilizo así largos. Pero bueno, coño, que los que digáis, no, es que realmente hace mucho frío para salir a correr. Pues mira, espera. A ver, aquí, chaquetilla. Y debajo de la chaquetilla, ojo, mira que prieto. También, la camiseta de Compesport, que aprieta bastante. Pero la verdad es que, espera, espera que subo esto. La verdad es que yo tenía que meter chaquetilla encima, porque si no, el tema estaba helado. Porque la camiseta esta compresiva es de manga corta y vale que comprime. Espera, vale que comprime, pero joder, pega rasca igualmente. Así que bueno, ahí está. Vamos a seguir corriendo los 20 kilómetros. Supongo que voy a tirar para el puerto de Badalona. Una vez en el puerto, tirando un poquito más, que está en la rutilla guapa, ¿eh? Ha pasado el puerto de Badalona ya para dar la vuelta. Y entonces, otra vez, quizá enfilar un poco hacia el Hotel Vela y otra vez para Poblano. Paisajes nuevos, ya veis la Barcelona. Bueno, entre Barcelona, Badalona, porque aquí hay una mezcla. Esto creo que ya es San Adrián. Ahí está el fórum. Porcelona Posto Industrial, un reportaje de Valencia.